Música Hola a todos, aquí Galaxy en un nuevo video para el canal Hoy les traigo otro sweep perfecto, esta vez con cobalion Me gusto mucho, no lo esperaba Y bueno, denle like, suscríbanse Y este ya solo el resto, el video se da cortito Así que lo dejo, adiós Música 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 TUNAMI TUNAMI TUNAMI